Este nuevo coronavirus 2019, como lo ha designado la Organización Mundial de la Salud, es un virus nuevo que se descubrió en China al inicio del año. Desde el 9 de enero el gobierno mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta a este tipo de fenómenos emergentes. Esto incluye una detección selectiva en aeropuertos internacionales que tienen vuelos relacionados con China, solamente en el aeropuerto de Tijuana tenemos vuelos directos, otros cinco aeropuertos tienen vuelos indirectos desde China, es decir, hay escalas en otros aeropuertos internacionales entre China y México. Segundo mensaje es, este coronavirus produce una enfermedad que es indistinguible médicamente o para la persona indistinguible de cualquier otra enfermedad respiratoria que ocurre en esta temporada de frío. Los síntomas se parecen a los de la influenza moderada, a los del catarro común, a los de muchas otras infecciones respiratorias. Una proporción muy pequeña, hasta lo que se conoce en este momento, de personas se pueden complicar y efectivamente, eventualmente este virus puede causar muertes. Sin embargo, hemos insistido en que por ser un virus nuevo todavía hay muchas dudas, muchas incógnitas. La ciencia mundial, la ciencia de la salud todavía está investigando y eso incluye la participación de los países, incluido México, está aportando información sobre cómo se comporta este virus, pero hasta los indicios de este momento sugiere que es mucho menor el problema comparado con otros coronavirus, como el del SARS-2002 o el MERS-2011, pero estamos expectantes. Hoy salen con una conferencia de prensa aproximadamente a las dos de la tarde de las deliberaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, donde los científicos mundiales estarán analizando si se trata o no formalmente de una emergencia de salud pública de interés internacional y qué recomendaciones hay.